...se nos ocurrió hoy hablar de temas que no fueran absolutamente coyunturales, que tuvieran que ver con las noticias del día, sino con temas que hacen más a la preocupación central de la economía argentina y que tienen que ver no solo con el presente, sino con el futuro. Para eso hemos invitado, entre otros, a Diego Ackman, miembro de la Federación Económica de San Juan, empresario, constructor, bodero, además profesional de ciencia económica, así que tiene todas las vivencias personales y los conocimientos como para que podamos oír nosotros y los que nos escuchan viendo qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Roberto, gracias por la invitación, a vos, a Sergio, y bueno, un gusto estar acá. También está con nosotros, vía Zoom, Gustavo Fernández, vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencia Económica, dirigente político, además, fue candidato a gobernador. Como no está presente, lo tenemos a la distancia, pero seguramente va a participar activamente con nosotros. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto, buenos días, Sergio. Un saludo también a Diego y a Clargo. No soy vicepresidente del Consejo de Ciencias Económicas. Junto con Diego también compartimos una vocalía dentro del Consejo de Ciencias Económicas. Sí, soy dirigente de la Unión Industrial. Yo ya te había ascendido, yo ya te había puesto el lugar de vicepresidente directamente. Exactamente. Bueno. No, bueno, participamos de esos espacios, pero digo, aclaremos, porque si no, después tenemos problemas, tanto yo, por ahí Diego. O se va a enojar el vicepresidente. Se nos arma el lío. Un gusto estar acá también, compartir con Gustavo, un amigo, colega, y por ahí compartimos muchas inquietudes similares. Bueno, Gustavo, ¿cómo ves la situación económica? Hemos invitado también. Sí, seguramente ya va a llegar Marcelo Delgado, profesional también, reconocido. Un colega amigo también. Un hombre de vasta trayectoria. El mundo de los números. Él dice que es el mejor motocrossista de San Juan. El hijo, el hijo es mejor. El hijo es mejor. Lejos. Yo lo he visto al hijo. ¿Será así? No sé. Él lo dice. Él dice que no hay quien lo iguale. Pero bueno, está bien. ¿Qué va a ser? Yo te puedo asegurar, los he visto. El hijo es mucho mejor que él. Gustavo, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves esto que está pasando? ¿Cómo ves las consecuencias después del 12 de septiembre? Las medidas que se han tomado pensando en revertir este humor social que llevó a la derrota al gobierno. A ver, la realidad es que nos encontramos en una situación que sigue siendo crítica y las medidas que el gobierno está tomando nos llevan a que esa situación se ponga más crítica aún. Hoy, sin ir más lejos, nos hemos levantado con nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina, ampliando el cepo del cepo del cepo. O sea, ya estamos en un cepón, podríamos decir, restringiendo aún más las posibilidades. Más allá de las posibilidades que tienen que ver con la compra de dólar a través de la bolsa de comercio, lo más importante o lo más grave de las medidas que está tomando el Banco Central son aquellas que tienen que ver con las restricciones para las importaciones. Y cuando hablamos de las importaciones, no estábamos hablando de importaciones de espejitos de colores, por ponerle un nombre jocoso, sino de muchos insumos y muchos bienes de capital que son necesarios para el funcionamiento de la economía. O sea, ninguna economía en el mundo funciona con autoabastecimiento y funciona con lo propio. Toda economía necesita del intercambio, necesita de las exportaciones y también de las importaciones. Y eso es por mencionar una noticia del día de hoy, ¿no? Pero seguramente a lo largo de la charla podremos ir repasando otros aspectos que tienen que ver con situaciones complejas, como la del gasto público, que no para de crecer, la maquinita que está trabajando a full, en cualquier momento la van a fundir. Quizás sería una buena noticia que fundan la maquinita, a ver si dejan de imprimir un ratito los muchachos, porque la inflación no da tregua. Hoy estamos conociendo que las estimaciones ya están hablando de incrementos en los índices de inflación en septiembre, y la primera semana de octubre está caliente en ese sentido también, ¿no? Diego, ¿vos creés que estas medidas que se han tomado incentivando el consumo, digo, un nuevo IFE, jubilación para amas de casa, bonos para jubilados, lejos de ser una solución, en el corto plazo puede llegarse un problema, porque es producto de la emisión, lo que se entrega? A ver, uno de los problemas, Roberto, que tiene la Argentina, es que siempre se piensa generalmente en el corto plazo, y el corto plazo ya llegó al largo plazo, ¿está bien? O sea, venimos durante mucho tiempo con grandes desequilibrios macroeconómicos, básicamente por un elevadísimo gasto público, somos el segundo país en el mundo con mayor tasas tributarias, y también estamos en el top 5 de la mayor presión tributaria. Con lo cual, si nosotros consideramos que los países de mayor crecimiento, como puede ser Irlanda, tienen tasas de impuestos a las ganancias de 12%, nosotros tenemos del 35% más la distribución de utilidades, etc. Vemos que estamos fuera de foco, ¿está bien?, en estos temas. Nosotros tenemos durante ya varios años un nivel de emisión monetaria que es insoportable. Nosotros bien sabemos que la causa generadora de la inflación es la emisión sin una correlación en el nivel de productividad, ¿está bien? Es decir, nosotros generamos dinero sin un respaldo en producto, con lo cual el valor de cambio de ese dinero desaparece, y si no tiene valor de cambio, desaparece la utilidad. Entonces el gran problema que tiene hoy la Argentina es que la demanda de dinero se está cayendo, y esa demanda de dinero se va a continuar cayendo, y se coche el riesgo de que esto aumente considerablemente. Quiero comentar una anécdota. Ahora, dicen que hay un economista que fue uno de los precursores de la Escuela Austriaca de Economía que se llamaba Ludwig von Mises, ¿no? Un economista fantástico que tuvo un discípulo que era Friedrich von Hayek, que fue premio Nobel de Economía. Mises ya era un economista muy respetable en Austria, y lo llama porque tenían una inflación descontrolada en Austria, ¿no? Entonces, la inflación era tremenda. Entonces lo llama quien sería una especie de ministro de Economía de Austria, y le dice, por favor, doctor, nosotros sabemos de su capacidad, que nos explique cómo combatir este flagelo que tiene nuestro país, porque realmente ya no sabemos qué más hacer. Entonces, ocurrió algo muy extraño, y es que Mises lo invita a esta comitiva, integrada por el ministro de Economía y otros asesores, a que vayan a las 12 de la noche, ¿está bien? Era invierno, a una calle determinada ahí en Austria. Bueno, esta gente va, caen los autos oficiales, se juntan a las 12 de la noche, todo sobre todo hacía frío, baja el ministro de Economía, baja los asesores, y resulta que era, diríamos, la parte trasera del Banco Central de Austria, ¿está bien? Entonces los llama, se acerca a la pared, y le dice, Mises, ¿escuchan ese sonido? Eran las impresoras de dinero, ¿no? Y dice, vaya y párenlas ya, y se fue. Necesitamos un Mises urgente, nosotros necesitamos un Mises urgente. A ver, miren, hay un economista chileno que hizo algo que es fantástico, ¿no? Y hizo una relación entre la emisión monetaria y la desinflación, y se dio cuenta que en el corto plazo, por allá hay otro tipo de expectativas que influyen, pero en el largo plazo, 5, 6, 7, 8 años, la correlación es casi perfecta. Con lo cual, si no se emitiera dinero, y tenemos la prueba en la época de la ley de convertibilidad, con la convertibilidad monetaria, ¿se acuerdan que nosotros veníamos de dos hiper, la del 89 y la de Menem? Bueno, se estableció un sistema de convertibilidad monetaria, no se emitió más, y la inflación se desmoronó en meses, en medio de un mes, dos meses, fue instantánea. Entonces, esto ya no hay que hablarlo más, ya se sabe. O sea, a ver, no hay un empresario que genere inflación, ¿está bien? No existe en el mundo. De hecho, si fuese así, Estados Unidos tendría una gran inflación y tiene 2%. Y en Venezuela, que prácticamente no existe empresa privada, hay un millón porcentual de inflación anual, ¿está bien? Entonces, este es un tema que ya no hay que tocarlo más. Permitime, permíteme sumar ahí, Diego. Es una anécdota de la historia. Yo les invito a ustedes, muchachos que están ahí en esa mesa, y a la audiencia, que googleen el jesuita Mariana. Diego seguramente se va a acordar de las clases del primer año de historia de las ideas económicas. El jesuita Mariana es un jesuita que escribía sobre temas económicos y políticos allá a fines del año 1300. Y ya hablaba de las causas de la inflación. En aquella época no se imprimían billetes. Lo que hacían los reyes era bajarle la ley al contenido de metal. Es decir, la relación oro-plata que tenía la moneda, la alteraban, le agregaban un poco más de cobre o menos oro. Entonces cambiaban la ley de oro que contenía la moneda. Era la forma que tenían en aquella época, porque no existía la impresora y no se podían imprimir billetes. Digo, pero estas cosas están estudiadas desde hace ya 800 años. Es decir, no hay que inventar nada y hay que hacer lo que corresponde. Es decir, ubicar el gasto público en el nivel que corresponde, buscar financiamiento genuino para ese gasto público y dejar de emitirse un respaldo, porque en definitiva lo que estamos haciendo es destruir la moneda como venimos haciendo desde hace más de 80, 90 años. Está bien. Ese es el diagnóstico que todos los conocemos, todos sabemos cómo es el tema. A ver, vamos al cómo. Porque, por ejemplo, yo escucho que la pandemia, que esto, que los países, que todos han tenido infinidad de problemas, el mundo ha tenido infinidad de problemas, ¿no es cierto? Pero terminada la pandemia o no, dominada la pandemia en los países, digamos, desarrollados, vos encendés la economía, abrís los negocios y la economía empieza a funcionar en el acto. Encender la economía aquí, después de la pandemia, significa tener que sentarse a acordar con el FMI que no has acordado. Tenés que sentarte a acordar con los sindicatos, el tema de las paritarias, que las paritarias y los porcentajes que has acordado son monstruosos y en sí mismos generadoras de inflación. Tenés que sentarte a ver cómo hacés para dominar esa misma inflación cuando todo el mundo sabe que, que con lo que ustedes acaban de decir, dejar de emitir, el Estado es el único que genera inflación. Es decir, no es fácil tener que asistir 40 o 50% de pobreza sin dejar de emitir. Sí, lo que ocurre es que, como decía Diego, tenemos que pensar también en el mediano y en el largo plazo, y esto implica sentarnos a discutir reformas tributarias, reformas laborales, porque acá el tema pasa por... Acá si no tenés una reforma tributaria de verdad, pero de verdad, machaza, no hay ninguna posibilidad de que se comiencen a crear fuentes de trabajo. Ninguna. Hay que agrandar la torta, tanto en materia tributaria como en materia laboral, lo que tenemos que hacer es que más empresas vuelvan a la formalidad o pasen a la formalidad económica en la que nunca estuvieron, y que el 40 o 50%, dependiendo de la región del país, de empleo en negro que hoy existe, pase a la formalidad, con los niveles actuales de tributación, con los niveles actuales que impone la legislación laboral en materia de cargas patronales, es imposible andar o transitar en esa dirección. Es decir, no es tan difícil, por supuesto que requiere de acuerdos, pero hay que empezar a dialogar y hay que empezar a discutir. Gracias a Dios se han empezado en estas últimas semanas a discutir algunos temas, por lo menos en materia de reforma laboral. Sí, pero no... Hay que poner sobre la mesa... Quiero agregar un tema. Hoy, en el 2021, hay menos pymes en la Argentina que en la década del 70. ¿Está bien? Somos el doble de habitantes. No es una cosa menor, eh. Hay menos pymes en valores absolutos que en la década del 70, cuando somos el doble de población. O sea, hay algo que se está haciendo mal. ¿Está bien? Y a medida que esto se incremente, la inversión disminuye. Y a medida que la inversión disminuye, la pobreza aumenta. O sea, no hay más vuelta que darle. Ahora, yo le pregunto a los dos. Allá por el principio de gestión, Axel Kicillof hablaba de un modelo a la portuguesa. Digamos, por las novedades que se han dado en el mundo del destruir de Portugal. Pero no podés referenciarte en Kicillof. No, estoy en un momento en que me referencio a Kicillof, me referencio en el modelo de Portugal. Referenciarte en alguien serio. Tengo un problema de gramática, Kicillof. ¿Ustedes creen que en la Argentina, que además es un país que también tiene una fuerte presión de la dode externa, digamos, estamos en condiciones de llegar a un acuerdo entre todos los sectores para por lo menos hacer una serie de ajustes que todos en una sobremesa hacemos ese diagnóstico? Llevamos tanto tiempo haciendo las cosas más, Roberto, que en la Argentina con simples medidas económicas esto no se soluciona. Nosotros tenemos una pobreza de casi el 50%, tenemos una indigencia del 10%, ¿está bien? Tenemos una tasa de desocupación que, bueno, ya prácticamente midiéndola bien sería... Alarmante. Alarmante, ¿está bien? Por cada puesto de trabajo que se crea en el sector privado, se crean tres en el sector público, con lo cual esto vemos que es algo absolutamente inviable, ¿está bien? Tenemos una de las mayores tasas de tributación del mundo, ¿está bien? Esto es la tasa de interés hoy. ¿Cuánto es la tasa de interés? A ver, yo soy profesor de proyectos de inversión en la facultad. Cualquier proyecto de inversión con una tasa mayor a un dígito en el mundo, directamente no se lo considera. Nosotros tenemos 50 puntos de inflación. A esto tenemos que agregarle la rentabilidad. Estamos fuera del mundo, ¿está bien? Es decir, acá tienen que venir reformas estructurales, en lo tributario, en lo laboral, en todos los aspectos para poder cambiar esto, ¿está bien? Esto necesita un cambio mucho más radical que lo que fue la ley de convertibilidad. Por un motivo, la situación es hoy infinitamente peor que antes. Ahora, Gustavo, ¿vos crees que para tener un acuerdo de este tipo se necesita un gobierno fuerte que convoque, o un gobierno debilitado necesita la concurrencia de los otros sectores para acompañar y sentarse a diagramar esta reforma que se dice? Yo creo que lo que se necesita es un gobierno que no ponga la ideología por encima de los intereses del país. Aquí la pregunta no es si se puede, si creo que no tenemos otra salida, no se trata de querer o de poder. Es la única opción que tenemos el acordar modificaciones estructurales en estos aspectos que estamos mencionando junto con Diego, porque de otra manera, digo, a las pruebas me remito, lo único que estamos consiguiendo es aumentar la indigencia, aumentar la pobreza, aumentar el desempleo, y en esto la provincia de San Juan tampoco es una isla. En el año 93, el empleo registrado, perdón, en el año 2013, con el proyecto Pascualama funcionando a pleno, el empleo formal registrado en la provincia de San Juan llegó a los 92.000 empleos privados registrados en blanco. Hoy San Juan apenas supera los 76.000 empleos privados registrados. Hemos caído casi 16.000 puestos de trabajo en casi 8 años. Es decir, lo estamos viviendo en la provincia. Cuando uno ve determinadas tasas de desempleo que se publican, la única explicación que uno le encuentra a tasas bajas de desempleo es que no están midiendo bien la población económicamente activa y la tasa de actividad. Es decir, cuáles son las personas que están saliendo a buscar empleo. Pero alguien está mintiendo porque, digo, uno sale a la calle y se da cuenta que el desempleo en San Juan es imposible que sea del 5% o que incluso en el país sea del 9%. Claramente se está midiendo mal. Y esto, si no empezamos también a medir bien los problemas que tenemos, también se dificultan las soluciones. Pero vuelvo al inicio de mi respuesta. Creo que lo que necesitamos es un gobierno que entienda los problemas y que deje las ideologías de lado. El mundo ha resuelto los problemas dejando las ideologías de lado. Mencionaba en el caso de Portugal. Portugal acordó con el Fondo Monetario, acordó un programa de reforma. Y lo hizo un gobierno de orientación socialista. Y esto no se trata si el gobierno es de derecha o es de izquierda. Se trata de sentido común, de sentido de la realidad. Los gobiernos de izquierda o los gobiernos de derecha que tienen sentido común van hacia el lado que tienen que ir. Y eso es lo que nos está faltando en Argentina. Sí, pero acordate que el primero que lo apretó Portugal que tenía que arreglar con el fondo y ajustar era Alemania, que es el líder de la comunidad europea y la que maneja la economía en Europa. Tanto maneja la economía en Europa, Alemania, que vos sabés que los marcos, las monedas de los marcos que circulan y de los euros, de dos euros y todo más, son las mismas monedas de los marcos que les han puesto encima el sello de metal, por supuesto, para transformarla en euros. Te agrego algo, Sergio. El primer día de cotización del euro. ¿Con qué cotización comenzó el euro? Con el último día de cotización del marco. Claro. Es decir, si vos vas en contra de Frankfurt, no tenés ningún tipo de posibilidad de sobrevivir dentro de la comunidad. Pero también es la verdad que el nivel de productividad de Alemania, de una u otra manera, se ha llevado hacia Europa, ¿no? Hoy la productividad de Europa y el mejoramiento en todos los índices de Europa ha aumentado increíblemente. Eso hay que considerarlo. La palabra que acaba de mencionar, Diego, es la palabra clave, productividad. Alemania no tiene una tasa de tributación precisamente baja. Es uno de los países con mayor carga tributaria. Lo que pasa es que el nivel de productividad que tienen los alemanes es descomunal. Cuando uno tiene altos niveles de productividad, puede también la economía soportar mayores niveles de tributación o inclusive mayores esquemas de protecciones, derechos y cargas patronales. Es decir, en materia laboral, Alemania tampoco es un país barato. Pero claro, el nivel de productividad y de tecnificación que tienen sus sectores económicos, les permite obtener y soportar esos altos niveles de tributación y de cargas patronales que no son posibles de sobrellevar en Argentina. No son posibles de sobrellevar en Argentina. Hay una relación directa entre productividad y la capacidad o la posibilidad que el Estado puede tener de extraerle al sector privado recursos a través de los impuestos. Ahora, ¿qué ponen los empresarios en esta historia? Porque yo siempre escucho que los empresarios tienen que ser subsidiados y que los ayude el Estado y que el este y que el otro y los demás. Y había una conducción de la Unión Industrial Argentina que estaba encantada con este gobierno. De hecho, vos sabés que los empresarios fueron desde el inicio los principales opositores al gobierno de Mauricio Macri, a pesar de haberse descrito él, soy uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ponen los empresarios? ¿O por qué hay algunos que están tan contentos con este esquema económico? Que evidentemente ya la luz de los resultados no dan para más, ¿no? A ver, el empresario lo que solicita básicamente, ¿está bien?, es un sistema regulatorio mucho más acorde a la realidad y bajar el nivel de tributación. O sea, a ver, uno dice, las cosas son cánones. Nosotros pagamos 35% de ganancias, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, lote de hogar, bienes personales, mínimas presiones. Es una cantidad de impuestos que es impagable, ¿está bien? Es prácticamente impagable. Entonces, eso, unido a un sistema de regulación que es nefasto, hay... A ver, un empresario, en vez de estar todo el día pensando en cómo hacer para mejorar su estructura de costo, cómo vender más, cómo exportar, está pensando en cómo cumplir con todas las obligaciones legales. Es una cosa que... Bueno, pero, digo, este es un modelo que... Este sería, digamos, visto por las autoridades, sería un modelo de ajuste. Es que no es un modelo... Es un modelo de sinceramiento para poder seguir conviviendo. Digo, visto por las autoridades de economía de la Nación, sería un modelo de ajuste. Yo, para recoger el vuelo de la pregunta de Sergio, me parece interesante el tema, ¿no? O sea, el tema de los subsidios. Los subsidios son consecuencia de lo que está describiendo Diego. Son consecuencia de una política tributaria donde abundan los impuestos, donde abunda la burocracia para determinar los impuestos. Porque al costo del impuesto hay que sumarle el costo de la burocracia para cumplir con el pago de impuestos. En la medida en que eso lo simplifiquemos, en la medida que bajemos el costo de los tributos, indudablemente que lo mejor que puede ocurrir es que eliminemos todo el esquema de subsidios. Yo soy partidario de tener cero subsidios, pero una política tributaria que devenga en menos impuestos y mayor simplificación para cumplir con el pago de los impuestos. Sin duda que el camino es hacia ahí. El camino de los subsidios no es el camino para crecer, no es la mejor forma de sacar adelante a ningún sector de la economía, porque indudablemente nos hace rehenes de un Estado y lo que determina, en definitiva, son empresarios que en lugar de buscar mejor competitividad, en lugar de buscar la manera de crecer, se transforman en empresarios de pasillos, de oficinas públicas, en empresarios prebendarios, que lo único que están buscando es un subsidio para compensar una política tributaria que es exagerada. Yo comparto esa visión que tenés, Sergio, y soy un defensor de la anulación de los subsidios. Lo que pasa es que también entiendo que muchos de esos subsidios son consecuencias de un esquema, es decir, de compensaciones que el Estado ofrece al sector empresarial para aliviar ese desmadre tributario que tenemos. El subsidio es al empresario, para ponerlo en otros términos, lo que el plan es al indigente. Es una forma de tener, así como a través de los planes se mantiene a una parte importante de la población de rehén, el subsidio también es una herramienta de mantener de rehén a muchos empresarios, mantenerlo de rehén con la opinión, mantenerlo de rehén con las decisiones que toman en materia económica, y sin duda forma parte de los esquemas que hay que romper en la Argentina para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Ahora, yo reciente decía, Gustavo, Diego, que visto a las autoridades económicas de la Nación, esto está visto como un modelo de ajuste, de sinceramiento, como vos lo llamabas, pero de ajuste. Ahora, Melconian el otro día decía, un reconocido economista, que al gobierno le seduce más este modelo, es un mix de medidas que tienen que ver con ingresos de divisas para consumo, subsidio para las empresas de servicio, cepo para el dólar, y que con la emisión de bonos y letras, se está especificando la deuda, y que con la inflación esa deuda se licúa, y que le permite mirar con cierta tranquilidad el futuro. ¿Ustedes creen que este es un modelo que puede, como dicen algunos funcionarios del gobierno, llegar a buen puerto? A ver, dos cositas. Por un lado, el mundo está cambiando. Hoy el primer ministro de Japón, que ha asumido recientemente, es una persona que tiene ideas liberales muy fuertes. O sea, que viene un Japón mucho más competitivo que el actual. ¿Está bien? Para adentro y para afuera. Para adentro y para afuera, por supuesto. El presidente de Italia, Mario Draghi, es un tipo que ha dicho el otro día, él estaba comentando, ellos tienen un fuerte problema con la energía, ¿está bien? Entonces decían que tienen que urgentemente pensar en que debe haber un cambio en el sistema tributario porque es insostenible. O sea, ellos dicen, que tienen impuestos mucho más bajos que los nuestros, que las tasas de tributación de Italia son altas. O sea, ese es el mundo que viene, ¿está bien? Si nosotros hablamos de lo que vos comentabas recién, Roberto, si esto es viable, nosotros hoy la Argentina, si medianamente tenemos una tasa de inflación que no se ha disparado, es porque hoy tenemos cepo cambiario, cepo a las exportaciones, cepo a las importaciones, tenemos pisadas los convenios colectivos de trabajo, tenemos, y las paritarias, tenemos pisadas las tasas de los servicios públicos, ¿está bien? Es decir, estamos en un país donde hay cepos por todos lados. Esto no es algo que sea eterno, ¿está bien? Y el problema es que las fracciones son cada vez más fuertes. Son unas mamushkas de cepos. Un abrí y aparece otro. Y lo abrí y aparece otro. Y luego mamushka económica. Pero por supuesto, ¿esto cuánto tiempo más va a durar? O sea, no está en la duda. Y esto es lo que motiva este debate, ¿no? El ajuste se está produciendo en la economía. El ajuste que no hace el Estado lo está haciendo el sector privado. Si no, no aumentaría la pobreza, no aumentaría el desempleo, no aumentaría el empleo informal. Cuando nos negamos a discutir la reforma laboral, yo la verdad que no los entiendo a los sindicalistas, no entiendo a los amigos de los gremios, cuando se niegan a discutir una reforma laboral. Hoy, los sectores que representan a la economía social tienen mayor representatividad que un gremio. O sea, representan casi 10 personas cuando los gremios de la actividad privada apenas representan 4 o 5 millones de personas. O sea, los gremios van a desaparecer con esta política laboral. El ajuste se está produciendo. Lo que no resolvamos en materia de cambio de las leyes laborales, el mercado igual lo ajusta. Y lo ajusta de la peor manera que es condenar a cada vez más gente al trabajo negro, al trabajo informal. El Estado contrata al negro. Cuando el Estado contrata a una persona y lo hace inscribir en el monotributo para que le facture, tiene una relación de dependencia encubierta. El Estado es uno de los principales contratadores de trabajo en negro. Es decir, el ajuste por algún lado de la economía lo hace. Y lo está haciendo. Y lo estamos sintiendo. El único que parece no se ha enterado es el Estado. ¿Se acuerdan en la época de Cavallo que había una disputa por el tema de las jubilaciones? ¿Se acuerdan cuánto era la jubilación mínima? No, no. 150 era. No, no, no. Estaba cerca de 200, casi 300 dólares. ¿Cuánto es la jubilación hoy día? ¿Cuánto es el sueldo mínimo en la Argentina? ¿El salario mínimo? ¿23.000? No, en dólares. Ah, en dólares. Bueno, también. Ciento y pico debe ser. Bajamos el umbral de los 200 dólares. ¿Está bien? Bajamos el umbral de los 200 dólares. Uno va a Chile, Chile, el sueldo mínimo, 400 dólares. Va a Brasil, 600 dólares. El ajuste se está haciendo, como dice Gustavo. El ajuste se está haciendo. El problema es que estamos quedando 50% de pobre, 10% de indigencia. O sea, esto hay que cambiarlo. Bueno, pero esto hay que cambiarlo. Y ahora volvemos a la pregunta inicial de Sergio. ¿Cómo? Porque, digo, hay una vieja discusión del huevo a la gallina. Es decir, che, la política está supeditada a la economía o la economía está supeditada a la política. Nosotros en la Argentina ya aprendimos que Cavallo con Mene pudo hacer un montón de cosas, Cavallo con De la Ayuda no pudo hacer nada. Es decir, el poder político debe estar. Si no hay un fuerte respaldo político, no hay medidas de trascendencia que puedan subsistir en el tiempo. Es decir, hace falta un gran poder político, por un lado. Hace falta consenso, ¿está bien? Entre todos los sectores. Y hace falta cambiar un plan integral, comenzando que toque la parte tributaria, la parte laboral, la parte regulatoria, la parte monetaria, porque el Banco Central, como está, así no puede seguir. Entonces, hace falta todo un plan integral que permita que... Y, por supuesto, acordar con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, para que esto pueda seguir girando. Pero así como está, no va a durar mucho tiempo más, Roberto. Ahora, reforma tributaria, reforma laboral, reforma también del Banco Central. Lo que acaba de decir Diego es fundamental. El Banco Central tiene que ser independiente de la autoridad política. Es decir, hay algunas ideas de algunos colegas que el otro día ha conversado con Eduardo Foria Laoz y él me decía, dice, los directores, por ejemplo, del Banco Central tendrían que ser directores que representen a cada una de las regiones del país. Digo, porque hoy los directores son todos nombrados por la misma gente, digamos, por el mismo poder político, junto con su presidente. Un Banco Central independiente, un gasto público que empecemos a poner en orden, es decir, la política fiscal es otro gran capítulo, digamos, de lo que necesitamos para salir. Y no nos olvidemos también de algo muy importante que es el tener una justicia independiente, digo, porque para que las inversiones vengan al país, sino una justicia que funcione bien, no solo las inversiones que quieran venir al país, el pequeño comerciante, cuando tiene un crédito incobrable de un cliente que no le pagó, necesita también una justicia ágil que le permita resolver esos inconvenientes. La reforma de la justicia tiene que ir dirigida a resolver esos inconvenientes y no la impunidad de algunos sospechosos de corrupción. Ahora, esto, como dice Diego, requiere de un respaldo político, requiere de un consenso de todos los sectores, no solo políticos, sino también sociales, empresariales, gremiales, pero es el único camino que tenemos. Estamos diciendo una verdad de perogrullo, estamos diciendo algo que todo el mundo dice, pero lamentablemente en Argentina parece que lo obvio no lo es tanto. Estas son cosas obvias, pero son cosas sin las cuales no vamos a poder salir. Y un último, digamos, aporte, porque todo esto está muy bonito. Ahora, ¿cuáles son los vectores que nos van a permitir dinamizar la economía? ¿Tenemos en Argentina sectores que puedan ser vectores de crecimiento? Claro que sí, los tenemos en la región con la minería. San Juan tiene en cola de espera más de 30.000 millones de dólares en inversiones solamente en la minería en cobre para los próximos años. Es decir, ese es un vector de desarrollo no solo para San Juan, sino para todo el oeste argentino. El mundo hoy está demandando alimentos. Argentina tiene una industria agroalimenticia súper competitiva que está en condiciones de abastecer vastos mercados de todo el planeta. Pero no lo dejan, no lo dejan. Claro que no. No lo dejan, bueno, pero volvemos. Si el diagnóstico, escuchame una cosa, Gustavo, el diagnóstico ya lo conocemos, ya sabemos por dónde tiene que ir la riqueza de San Juan, ya sabemos por dónde tiene que ir la Argentina. El diagnóstico, el mismo diagnóstico de hace 40 años atrás que lo venimos escuchando exactamente lo mismo aunque vayan cambiando los signos de los partidos políticos. Acá gobernaron todo, gobernó el radicalismo, gobernó el peronismo, gobernaron los militares, ahora gobiernan algunos montoneros. Han gobernado todo acá, han gobernado todo. Como es, siempre quedan los bloquitos. Y los bloquitos siempre están. Con uno o con otro. Pero es el cómo. A mí me da vergüenza la cúpula de la Unión Industrial Argentina que figura o gente de la Cámara Argentina en la construcción. Mirá, mirá qué sector, mirá qué sector. Si hubo un sector importante en la reactivación en la época de Néstor Kirchner fue la construcción, justamente, ¿no es cierto? Me da vergüenza que figuren en los cuadernos. Estamos hablando de próceres estamos hablando de próceres como Roca. Roca debería estar preso, no ser un prócer. Roca debería estar preso. Preso, como tantos otros. Entonces, el problema no es solamente el sector sindical. El problema no es Moyano. Solamente... O los otros. El problema son los 10 o 20 Roca que manejan la cosa y que no te permiten cambiar el modelo tampoco. ¿O no? Te puedo hacer una salvedad. Yo pertenezco a nivel nacional a lo que se llama la Confederación de Pymes Constructora de la República Argentina, no a la Cámara Argentina de la Construcción. Y uno de los proyectos que tiene la CPC, la Confederación de Pymes Constructora... Había un paisano mío. ¿Cómo se llamaba? ¿El presidente? Siempre hay un paisano. Sí. Dani Maffut, excelente. Soy amigo personal de él. Siempre hay un paisano. Bueno. Bueno. Un proyecto... Este lo tiene en agorada, ¿qué crees? Entre otras cosas. Un proyecto que tiene la CPC, que es muy importante ver, es que no se subsidie más la oferta si no la demanda. ¿Está bien? Cuando se construyan casas, no se subsidien empresas constructoras. Se subsidie a cada persona y que cada persona pueda construir con quien quiera. Con lo cual vamos a estar creando mercado y no rompiendo mercado. Claro, pero es que... Por nuevo, otra vez, ¿quiénes son...? Entonces, ahí hay una medida para tomar. Es decir, yo me acuerdo de la Unión Industrial Argentina de Gilberto Montaña, Terrabus, y me acuerdo de la Unión Industrial Argentina de esa época, de los 70, de los 80. ¿Qué eran tipos? Un empresariado nacional fuerte. Un pobre empresariado nacional grande. No viviendo de la prebenda del Estado, ni esto, ni de qué. A ver, ¿cómo hicieron la fortuna de los Macri? A ver, vayamos a ver cómo hicieron la fortuna de los Macri, facturándole de mal Estado. No seamos... Bueno, pero entonces... ¿No eran inmigrantes trabajadores que honestamente con sudor y lágrimas hicieron...? No, no. Era un inmigrante vivo. Hizo cosas privadas, pero la fortuna la hizo facturándole al Estado como tantos otros allá y acá en San Juan también. Y acá en San Juan también, porque hemos hablado de la macro del país. Ahora, les hago la última pregunta de mi parte. ¿Y en San Juan? ¿Cómo estamos? Porque San Juan está en paz, es un Estado ordenado, tiene los números en caja. Con el tema de la pandemia no hizo falta utilizar los fondos extras que se habían pedido para, digamos, por las dudas, enfrentar las emergencias y todo lo demás. Es medio como que es una realidad distinta, pero estamos viendo... A ver, yo ya estoy viendo los chicos que te limpian los vidrios en las calles, vos vas a Rivadave en los barrios, hay barrios complicados en la bebida, en Rawson igual, en Chimbas igual, el delito ha subido. A ver, si... Yo me imagino que ustedes estarán observando lo mismo, ¿no es cierto? Si vos me permitís, Sergio, nosotros tenemos que hacer dos análisis acá que no son coincidentes. Desde el punto de vista financiero, yo creo que San Juan está ordenado, es una provincia que se está manejando dentro del contexto y de la región, cautelosamente y con criterios bastante conservadores, bastante ordenados, ¿está bien? O sea, con lo cual no se observa ningún tipo de riesgo por lo menos en el corto o mediano plazo, es decir, desde ese punto de vista está bien. Ahora, San Juan está inserta en un contexto nacional donde toda la macroeconomía está descontrolada, es decir, la pobreza del 50% que hay en la Argentina y llega a San Juan, el desempleo que está en toda la Argentina y llega a San Juan, la falta de inversiones que hay en toda la Argentina y llega a San Juan, las altas tasas de interés que hay en toda la Argentina están en San Juan, con lo cual San Juan se va a ver sí o sí afectado por el contexto nacional, es decir, financieramente está muy ordenado pero está dentro de un contexto y de un país está bien donde la macroeconomía no está ordenada. Sí, pero permítanme señalar algunas deficiencias que tenemos también en San Juan, digo, coincido con que hay un manejo ordenado de las finanzas pero me parece a mí también que hay un esquema de decisiones, de inversiones en la provincia que no siempre responde a lo que la provincia necesita. Hoy estamos enfrentando una crisis hídrica sin precedentes en las últimas décadas y nos encontramos con que las inversiones no han estado dirigidas hacia prevenir en la medida de lo posible o que esa crisis nos encuentre en mejor situación. hemos construido una importante cantidad de diques en la provincia para juntar agua agua que no vamos a tener y no nos hemos preocupado por tecnificar adecuadamente a toda la provincia para hacer un uso eficiente del agua. Entonces, hay decisiones que se toman en la provincia que no son las mejores particularmente, digo, señalo el tema de la obra pública porque creo que es donde más se evidencia las malas decisiones. Seguro, hay dos cosas que no se puede seguir haciendo. No podemos seguir regando a manto porque es un crimen y segundo, me parece que no hay, digamos, todavía no se entiende una propuesta que desde acá, desde la radio, la venimos impulsando y conversando inclusive con ministros de la provincia, distintos ministros que San Juan necesita el Ministerio del Agua. San Juan necesita el Ministerio del Agua porque cuando vos vas con rango de ministro a buscar fondos, a buscar créditos, a buscar todo lo que te hace falta, el rango de ministro es otro rango que no es el del director hidráulico, ¿me entiendes? No, y que coordine todas las otras áreas de dependencia que hoy tratan el agua en forma aislada aunque comuniquen con los otros sectores pero lo hacen en forma espasmódica, digamos. Hidráulica se le ocurre un plan de trabajo a la Secretaría de Agua y Energía a otro, a OCE decide que probablemente también sirve poner medidores no surtidores, es decir, todo esto, el EPSE porque esto forma parte del agua y la energía, cada uno por separado, digo, en el deseo de contribuir, hace cosas pero no están coordinadas en un plan estratégico a 20 años. Entonces, se llamará Ministerio del Agua o se llamará como sea. en materia de inversión de inversiones son tan importantes como las decisiones en materia de administración financiera, digo, no nos sirve de nada tener finanzas ordenadas si el recurso lo vamos a gastar en inversiones que no son las más adecuadas y por otra parte no dejemos de perder de vista también que parte de los números de desempleo que la provincia muestra tiene que ver también con un crecimiento del empleo público en la provincia. Es decir, alguien debiera explicar cómo es posible que si en el año 2013 teníamos empleo registrado privado en 92.000 personas y hoy apenas superamos las 76.000 y digo 76.000 era el nivel previo a la pandemia que ya lo ha recuperado San Juan. Digo, esas 16.000 personas que hoy no trabajan en el sector privado ¿dónde están trabajando? Seguramente muchas trabajan en la informalidad pero otros tantos también lo están haciendo en el Estado. Mira, digo, esto es el principio de lo que vamos a hacer jornada de discusión de temas económicos hemos hecho un análisis de lo que pasa pareciera ser un glosario de buenas intenciones pero finalmente tenemos que hacer pan con la harina que tenemos. Digamos, vamos a tener un gobierno que de repetirse los resultados de septiembre probablemente está debilitado una oposición que no tiene un liderazgo definido porque si algo que ha hecho la oposición en este tiempo es esta suerte de parricidio con quien era el líder más representativo que tenía. ¿Qué va a pasar en San Juan? Que esto que vos decías recién, Diego a pesar de que San Juan tiene una administración medianamente aceptable termina sufriendo las consecuencias de un modelo nacional que lo perjudica. Seguro. Pero por si por si les comento ¿no? Por si sobrellovido o mojado sobrellovido o mojado crisis económica pandemia y ahora yo les diría que tomen muy bien en cuenta esta noticia síndrome del ano inquieto detectaron en Japón una preocupante reacción secundaria al COVID-19 sobrellovido o mojado miraron aquel otro como se ríe ahí en la cámara este el malestar comenzó a ser experimentado por un hombre de 57 años días después de superar la enfermedad infecciosa a la semana ya se había vestido de mujer dice se encontró justo en el pretexto usaba tacos altos y pedía que lo llamen cacho ojo que estoy leyendo una noticia del diario perfil no es joda así que no cualquiera así que por la duda agarren la silla y muévanse con la santa a la cintura Gustavo muchísimas gracias por tu gentileza este aporte que ha dado inicio a esto que vamos a seguir haciendo que discutir sobre la economía de San Juan y del país buen viaje y pronto ser beso por la invitación ha sido un placer un saludo grande para todos ustedes y espero que la próxima invitación pueda ser ahí junto a ustedes en el estudio seguramente así va a ser Diego muchas gracias 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 por la invitación ¡Gracias por la invitación!